Otomaniacos tengan un muy feliz día Un saludo muy especial para todos Quiero agradecer esos mensajes alentadores Que están dejando Abajo de mis videos Muchas gracias por comentar muchachos Y bueno a lo que vinimos En el mototutorial del día de hoy Vamos a ver de que manera reparar una bomba de freno En este caso se partió el ojo de buey Que llaman el medidor Para que podamos estar pendientes de la medida Y en el caso de esta bomba Ocurrió porque el cliente Quiso cambiar las pastillas Pero no tuvo la precaución De retirar la tapa Y al separar las pastillas Para ponerlas nuevamente En su posición Respecto al disco La presión Mandó a A volar prácticamente El ojo de buey Y el vidrio Que trae para comprobar El nivel de líquido de frenos Pues bien muchachos Vamos a proceder a la reparación De la bomba de freno Previamente He lavado La bomba Tanto por fuera Como por dentro Que es a donde vamos a hacer La reparación Por las dos caras Y esto es muy fácil Lo que vamos a necesitar Es Algún tipo de pegante De estos instantáneos Líquido Vamos a necesitar Bicarbonato de sodio Y vamos a necesitar De una moneda Una moneda Se nos puede ajustar Una pila Se nos puede ajustar Incluso Con un botón Podríamos Solucionar Temporalmente La La falencia De la bomba Realmente Es un Una reparación Bastante duradera Personalmente La uso de esa manera Hace algún tiempo Y no No me ha dado problemas De fugas Ni Ni Descompresión De la misma bomba Bueno Vamos a proceder A la reparación Y lo que vamos a hacer Es Una vez Limpiar la bomba Tanto en su parte interna Como en su parte externa Limpiando El líquido De frenos Que lógicamente No va a dejar Que se adhiera Nada A la superficie Entonces Vamos a quitar Esto Con algún Desengrasante Yo usé Desengrasante Y después Tiner Con cuidado De que No fuera a caer En el empaque De la bomba Ya que el Tiner es corrosivo Y deteriora Los empaques De caucho Rápidamente Bueno Lo que vamos a hacer Muchachos Es En mi caso Voy a coger La moneda Que Mejor se ajuste Al interior De De la bomba Vamos a verificar De que De que Esta tape Todo Todo El agujero De ser necesario Vamos a reemplazar Por una Un poco Más grande En este caso Voy a Voy a Optar Por esta Por ser un poco Más grande Y de esta manera Cubre un poco Más De la superficie Que queremos Tapar A continuación Sabiendo O teniendo Ya Escogida La moneda Con la que Vamos a A trabajar Vamos a Tomar El pegante Y con La moneda Puesta En su sitio O donde Debería De quedar Vamos a Aplicar Pegante En abundancia Por el Lado Superior Seguido Del Bicarbonato De sodio Y la Idea De esto Es crear Una Una Piedra Una piedra Sintética O química La cual Es realmente Muy resistente Entonces Vamos a Repetir La operación Hasta crear Una piedra Con esta Mezcla De pegante Y Bicarbonato De sodio Vamos a Intentar Compactarla Lo mejor Posible Para que Así La reparación Sea sólida Duradera Pero Sobre todo Segura Vamos a Aplicar Suficiente Bicarbonato De sodio Para que Nuestra Roca Química Sea Lo suficientemente Fuerte Para soportar La presión Realmente La reparación De esta manera Suele ser Muy duradera Puesto que Toda la presión La recibe La cara Interna La cara Interna De la moneda Dejando De esta manera Casi Libre De presión La parte Frontal Que fue Donde Realizamos Nuestro Nuestra Reparación Vamos a Aplicar Bastante Pegante Con el fin De que La roca Sea Lo más Sólida Posible Vamos a Aplicar Un poco Más De la Mezcla Para asegurarnos De que Realmente Está Sellada La fisura Y que Podamos Frenar Tranquilamente En nuestra Motocicleta Vamos a Aplicar Bastante No se Preocupen Ahora Vamos a Retirar El exceso Y la Idea Es Compactarlo Lo mejor Posible Vamos a Hacer Una Mezcla Una Consistencia Lo más Compacta Posible Esta Va a Ser La Roquita Química Que Va A Asegurarnos La Una Buena Frenada Un Sello Hermético Vamos a Retirar El Exceso Es Bien Muchachos Así Es Como Queda La Reparación De Nuestra Bomba Tras Un Secado De 15 A 20 Minutos Con Abundante Pegante Recuerden Que Esta Mezcla La Hemos Aplicado Al Interior Y Al Interior Solo Dejamos La Moneda Que Es La Que Va Soportar Por El Interior De Sus Caras Toda La Presión Que Vamos A Ejercer Con Nuestra Bomba Por Lo Que La Reparación Va A Ser Muy Resistente Esto Suele Crear Un Sello Hermético El Cual Es Muy Bueno Crea Una Muy Buena Ofrece Una Muy Buena Resistencia Y Pues Esta Roquita Química Es La Que Se Ha Usado Toda La Vida Y Pues Bien Muchachos Espero Que